Hola chicos hoy les voy a hacer un reto y este reto consta de dos cosas, número uno tenemos que llegar a los 200 suscriptores, número dos como unos saben siempre antes subía vídeos de los agradecimientos como de los 100 suscriptores o de los 80 suscriptores, así hoy no va a ser así hoy le voy a estar agradeciendo así por ver llegado a los 200 suscriptores o 300 suscriptores o 400 suscriptores, así chicos así que ya prepare un vídeo de 21 pero es de Tyler ahorita hoy preparando uno de porque cree el canal de Naruto y de 21 Pilots porque digo que se parece en eso pero ahorita estoy trabajando en el vídeo chicos, haciendo ahorita no lo voy a subir lo voy a subir cuando llevemos a los 200 suscriptores y aquí les voy a mandar saludos a mis amigos y amigas se los agradezco por llegar a los 182 suscriptores chicos así que aquí van los saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!